Música Charlas, talleres, trabajos prácticos en laboratorios son solo algunas de las actividades que formaron parte de la celebración de la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología en Magallanes El lanzamiento de la programación se desarrolló en el auditorio Ernesto Libasich y contó con la participación de estudiantes de diferentes escuelas y colegios de Punta Arenas y las más altas autoridades académicas y de la región Vamos a tener laboratorios abiertos y que combinamos también con la gente que viene a conocer la universidad y la oferta académica que tiene la universidad y eso es muy bueno porque nosotros nos encargamos de preparar o los profesores preparan actividades interactivas en los laboratorios por eso se llama laboratorio abierto y aprovechan también de exponer las carreras que ofrecemos a nuestros estudiantes que egresan este año En una entretenida exposición el intendente Jorge Flies remarcó que la ciencia siempre debe pensar en dar respuesta a las necesidades de la sociedad y sus desafíos Bueno, uno nace en un entorno, nace en una realidad y esa realidad, sobre todo en ciencia, que empieza a responder preguntas tiene que estar siempre atendiendo a esa sociedad que lo acompaña Magallanes y Antárticas Chilenas se está transformando en un faro mundial de seguimiento, primero en conservación de lo que tenemos como naturaleza desde los hielos, desde los últimos bosques mundiales hasta la plataforma Antártica y aparte en un momento tan crítico de un tema que nos preocupa a todos como el cambio climático Y si de desafío se trata, la energía y el continente blanco deben estar presentes Entonces, nuestro desafío al iniciar este proyecto son varias áreas que lo estamos viendo acá Una área es la área de energía, pero fundamentalmente la Antártica que conozcamos más de la Antártica que enfrentemos ese conocimiento con alegría y con disposición ¡Suscríbete al canal!